Gracias mi Gaby, sabes que antes de empezar con nuestro segmento de noticias virales, quiero también sumarme a lo que tú estás diciendo, sobre todo, hoy por hoy, hoy por hoy, amigos televidentes, no podemos darnos el lujo de dejar a nuestros hijos o confiarnos, así sea en cualquier parte, que vas a comprar a la tienda, no los mandemos a nuestros niños pequeños a la tienda solitos, por favor, no, porque están siendo víctimas también de secuestros. Y por favor, cuidado, van a ser víctimas también de futuras violaciones. Es importantísimo la supervisión de nosotros como adultos sobre nuestros niños, no que estén en el parque, estén con los otros amiguitos, estén en el gingiringongo, en el juego mecánico, no, vamos con ellos, porque es la situación, está extremadamente peligrosa. Como padres tenemos que estar muy, muy alerta, hay muchas situaciones donde a veces los padres nos relajamos, yo veo a diario justo donde, incluso donde yo vivo, niños jugando, y me pregunto, ni siquiera sabemos quién puedes tener de vecino, no lo sabemos, entonces es importante estar alerta como papitos. Así es, perfecto, y siendo las 10 horas con 56 minutos de la mañana, ahora sí vamos a empezar con noticias, nuestro segmento de noticias virales, y vamos a hablar sobre la delincuencia, para variar, para variar. Y esta ocasión es en Quevedo, donde cámaras de vigilancia captaron el momento en que un hombre ingresaba a su taller, mientras las puertas eléctricas se estaban abriendo, dos delincuentes se bajan de una moto, lo apuntan con el arma, pues, para que se baje del vehículo y poder robar este carro, ese vehículo. Esto sucedió ante la mirada atónita de sus familiares, que inclusive se encontraban en el taller, a los cuales no les quedó otra cosa que solamente cerrar la puerta para evitar que se meta al negocio. Mira tú, no podemos... La delincuencia se está tomando la ciudad y se la sigue tomando, yo creo que ya se la tomó prácticamente por completo hace mucho tiempo, se la sigue tomando, no tenemos tranquilidad, no tenemos seguridad. Ahí justamente vemos cuando se está abriendo el puerto del garaje eléctrico, y frente a esta situación, los familiares tienen que volver a cerrar, porque es la única forma de resguardar a la familia también. Por supuesto, fue la medida más correcta, más... De protección, ¿no? De protección, ¿no? Así es. De protección. No es que estoy dejando solo a mi pareja, o a mi papá, o a mi hermano, no. En este caso tiene que salvaguardar también la vida de las personas que están dentro de este taller, porque por último, lo que querían era llevarse el vehículo. Entonces ya, pues, llévate el vehículo y no le hagas daño a... Y no solo del taller, ojo, hay que... este video que sirva también como una alerta a las personas que a veces, mujeres incluso que andan manejando solas, y abren el portón de sus casas para poder entrar. Por favor, miren a todos lados, las motos, los delincuentes llegan en cosas de segundos. Le pueden robar tanto a usted, le pueden robar el carro, pueden entrar a su casa, pueden agarrar a su familia. O sea, son tantas las situaciones y el riesgo que corren las personas, afuera de su casa, afuera de su trabajo, afuera de un taller. Por favor, estén alertas. Estos delincuentes no tienen corazón, no tienen nada, están dispuestos a todo. Y sabes que no solamente con las puertas eléctricas, que por último, de alguna manera, está seguro en tu carro. Así es. Hay personas que se tienen que bajar, porque no tienen las puertas eléctricas, se tienen que bajar, y mientras están abriendo, se les lleva el celular, se los asaltan y se les lleva hasta el vehículo. Así que, a tener mucho cuidado, ese es el nuevo modo operándico, y que hace tiempo están estos delincuentes. Así es, Marcelo. Bueno, vamos a avanzar con las noticias, porque justamente todas las noticias que nosotros les entregamos hoy en día, causan indignación. Porque en la cooperativa La Ladrillera, al noroeste de Guayaquil, un delincuente persigue y golpea a una estudiante que se dirigía a su casa luego de salir del colegio. El antisocial quería quitarle el teléfono celular y no le importó que sea menor de edad. Qué horrible. Esto es realmente este tipo de delincuencia es aterrador. Este delincuente lo lanzó al suelo, golpeó y quitó sus pertenencias. Una muestra más de que estamos en tierra de nadie. Cobardes, cobardes. Pero en el momento que los agarran... No, ñañita, discúlpame, yo no soy mal. Por favor, es primera vez, nunca lo hago. Es la primera vez. Mira, o sea, que, a ver, si este sujeto, este delincuente, ¿verdad?, es mucho más grande, es un hombre. Mira tú, o sea, ataca a esta chica que se ve que es una estudiante, que va de pronto con su mochila. Y lo que le interesa ya no son los libros, no, 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 ni la propia mochila. Lo que se quieren llevar es el celular. Marcelo, ¿y qué necesidad hay de golpear? ¿Qué va a hacer el estudiante frente a este tipo que es grande? Son niñas indefensas, que no pueden hacer nada, simplemente a lo mejor se va a quedar quieta. E incluso si se lo pide, lo más probable es que se lo entregue, porque ante eso no puede hacer nada. Menos si va con un arma, con un cuchillo, con lo que sea. Y fíjate que este sujeto también funge como que si fuera un estudiante, claro, de un curso mayor. Pero tú lo ves con mochila, tú por lo general piensas, puedes ser un estudiante, como puedes ser también. Ya tempranas horas de la mañana. Y la que no hay es nadie en ese cruce. Nadie, 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 nadie. Qué horror. No hay nadie, pero está sólido, como dicen por ahí. Qué horror estos tipos. Por eso les digo, a ver, papás, mamás, salen sus chicos o sus chicas, están yendo, miren lo que les puede suceder. En este caso, la saca barata porque se la pudieron simplemente llevar el celular. Y si quisieran secuestrar a esta niña o a un niño, si quieren secuestrarlos y se los llevan, tengan mucho cuidado. No los dejen solos. Eso es una advertencia. En ninguna parte, si los pueden acompañar, Dios bendito. A la puerta del lugar. Si no que vaya con algún otro ñañito, un vecino o alguien, porque la situación está, miren ustedes. En estos momentos, perdón Marcelo que te interrumpa, pero en estos momentos yo creo que hay que unirse. Ya sea con vecinos, con familiares, con amigos, con lo que sea, pero los niños en general no pueden estar solos. Es nuestra responsabilidad protegerlos ante lo que está pasando en el país, ante la delincuencia, ante los violadores, ante los ladrones, ante lo que sea. Nosotros como padres somos los responsables. Entonces yo entiendo que a veces los papitos trabajamos, papá y mamá, pero busque la manera de que sean acompañados. No los dejen solos. Esto está insostenible. Así es, pero bueno. Y siempre decimos en este segmento que las víctimas en los enfrentamientos de bandas o ajustes de cuentas son las personas que se encuentran en el lugar y momento equivocado. Esto sucedió el día de ayer, el día de ayer, en la cooperativa 9 de octubre al sur de Guayaquil, cuando se dio un intento fallido, gracias a Dios, de sicariato por ajuste de cuentas. En el video se observa como un sujeto se baja de la moto, camina hacia su objetivo y la vendedora de frutas que pasaba por el lugar casi, casi que le cae una de estas balas perdidas por encontrarse simplemente en esa plena disputa. Ok, la señora tuvo que salir corriendo, no le quedaba otra cosa, pues para evitar ser víctima. Pero mira tú, estuvo, ¿qué será? A dos metros. Mira, 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 ahí pasa esto y comienza la balacera. Imagínate, Marcelo, que tú tengas que ir a lo mejor a dejar algo en lugar y justo te encuentras pasando por ahí, ya sea hasta en vehículo, porque las balas traspasan todo. Y te encuentras con esta persona porque una es el sicario que va a cometer este sicariato y la otra persona también está armada. O sea, la gente anda armada por la calle, la gente con la que tú te cruzas en un lugar, ya sea en donde sea, porque ahora no podemos poner, antes decíamos a lo mejor en el sur de Guayaquil. Y no, esto pasa donde sea. O sea, la persona que va caminando al lado tuyo va con armas y está desopermitido porque este cruce de balas así de la nada, por favor. A ver, mira tú la situación. Estos sujetos sicarios se les acercan al que está de camiseta naranja allá, ¿verdad? Junto al otro y ahí es que comienza la balacera. Y el de la moto lo va esperando para que arrancar. Y el de la moto adelanta porque se da cuenta que los otros también le responden a balas. Y dijo, aquí mejor me barajo. Fíjate hasta dónde llegan estos cobardes, ¿no? Pero gracias a Dios la señora pudo salvarse de esta situación porque fue muy arriesgado estar en medio de esta balacera. Y si hubiera personas dentro de ese carro negro que está ahí parqueado. Claro, o a veces tú estás con todo. Es lo que yo me paso siempre por la cabeza. Yo llevo a mis hijos en las sillas de los carros a la parte de atrás. A la parte de atrás. Y digo, Dios mío, te puedes parquear, no sabes que un delincuente anda alrededor y te hace un cruce de balas y tus hijos no se pueden mover. Si tú te vas a un restaurante, tú no sabes quién está al lado, tú no sabes si de pronto tiene alguna ficha policial, tiene alguna deuda con unas bandas o una bala. Y te comienzan a dar balas, hermano, y tú tienes que... O sea, imagínate, esta pobre vendedora, por ejemplo, que salió a hacer su trabajo y se ve enfrentada en un cruce de balas entre delincuentes. Y si le hubieran dado un balazo a esta pobre señora que se va a ganar su dinero honesta y honradamente sin vergüenza. Así es. Qué horror. Es una situación, pero que da pánico. Da pánico ver este video y el riesgo que corre esta mujer trabajadora, humilde, que simplemente está cumpliendo con lo que hace todos los días sin hacer daño a nadie. Y ver que pudo haber perdido la vida en cosas de segundos es aterrador. Y como se ve ahora en la mayoría de los videos que estamos pasando, ¿verdad? Estas disputas por el microtráfico, narcotráfico, porque son rivales de bandas, etc. O sea, suponte que estén en un sitio. Un día domingo tú vas con tu familia al malecón 2000 y vas paseando por ahí. Y los están siguiendo. Y se arma la balacera en un centro, o sea, en una parte turística. O sea, pueden salir niños. Es más, ya pasó fuera de un hotel. Claro. O sea, ya pasó. Que pudo haber cogido la gente de la recepción, algo. Pasó en restaurant, también conocido, en una área de comercial. ¿Sabes qué? Estamos prácticamente, estamos jugándonos a la ruleta. Estamos jugando a la ruleta. Estamos al viejo oeste. Señores, autoridades, hello, hello. Hay gente que por ahí dice que los niveles de delincuencia han bajado. No sé dónde han bajado realmente. Yo, si ellos están haciendo ajustes de cuentas y todo esto, estos delincuentes, yo, ojo, estoy de acuerdo que entre ellos, si se quieren matar, se maten. Pero no lo hagan donde hay personas que son inocentes, pues, donde puede correr riesgo un niño, donde puede correr riesgo una persona que trabaja, que está haciendo su trabajo honestamente. No lo hagan ahí. Ajusten sus cuentas donde estén solo ustedes y matense ustedes. Perdón que lo diga de esa manera, pero no pueden tomar la vida de personas que no han hecho absolutamente nada, que simplemente están haciendo su trabajo. Víctimas inocentes. Víctimas inocentes. Qué horror, qué horror. Bueno, Marcelito, vamos a terminar el segmento de Noticias Virales con un hecho que no sabemos si da risa o coraje. Presta atención, porque un hombre fue captado en el puente de la unidad nacional mientras transportaba en moto un espejo. Mire eso. Este suceso fue grabado por otro conductor, el cual evidenciaba el peligro al que estaban expuestos los demás choferes con la hazaña de este chofer. ¿Qué les parece? Imaginen. A ver, a ver, yo creo que aquí, yo tengo la respuesta. Este señor es medio segatón y el espejo retrovisor lo necesitaba muy grande. Ok. Ay, Dios mío. Como no veo muy bien, necesito un espejo retrovisor bien grande. Qué locura, qué locura, qué locura. ¿Sabes qué? Primero el riesgo de esta persona que va manejando la moto, llega a chocar o algo, se entierra ese vidrio y ya hasta ahí llegó su vida. Ya, no solamente eso, cuando tú vas así, por ejemplo, ya sea en esta moto, en una bicicleta o algo, con un objeto tan ancho, digamos, en este sentido, la verdad, eso te ocasiona resistencia del viento, la resistencia del viento. Y hay ráfaga de viento que lo pueden desestabilizar, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho. Es más, si algún bus, algún auto pasa al lado de este señor a gran velocidad, lo va a desestabilizar porque la ráfaga de viento que le hace, ¿verdad? O sea, lo va a hacer hacia un lado. Y el señor se va a ir de oreja y va a romper el espejo que se va a ver en el espejo de la vida. Pero, ¿sabes qué? Yo no entiendo cómo en todo este trayecto, porque no es un lugar que tú veas, ay, está en un pueblito ahí por ahí. No, es el puente de la unidad nacional. O sea, antes o después tiene que haber un agente o un policía, alguien que pueda ver esto y retenerlo. Mira, supuestamente ahí la velocidad máxima para los livianos es de 70 kilómetros, ¿verdad? 70 kilómetros, 60 kilómetros para los autos pesados. Pero bueno, si tú pasas a 70 kilómetros al lado de este señor, lo vas a desestabilizar. Donde le llegas a tocar, ese man se va de oreja. Pero ni siquiera ve bien, su cara va de la mitad hacia arriba. O sea, está mirando así. ¡Qué horror! ¿Qué irresponsabilidad más grande? Pregunto, el puente de la unidad nacional, estamos hablando de kilómetros. Y por lo general, por lo general, siempre hay un vigilante de tránsito, un miembro de la policía o algo. A eso no es siempre. Tienen que alguien detenerlo. Si nadie le puede decir nada. Oye, amigo, hágase un ratito aquí al lado. Sí sabe que está cometiendo una contravención. Sí sabe que está poniendo en peligro su vida y la de los demás. O sea, no es que no tengo ñaño para pagar un flete en una camioneta. Ok, ¿cuánto te cuesta un flete a donde tú te vayas? 10, 15 dólares. ¿Cuánto te cuesta en caso de que te caigas? Se daña la moto, te dañas tú, te rompes la cabeza, un hueso, etc. Incluso la muerte. Incluso puede... Incluso la muerte. Por favor, es un espejo. No siquiera que es un plástico o algo. Es un espejo. Es vidrio. El vidrio te corta y hasta ahí quedó todo. Así es, pero bueno. Vamos concluyendo entonces nuestro segmento de noticias virales. Nos vamos a una pequeña pausa. Así es, y ya volvemos con mucha más información. Ya venimos.